La comunidad del barrio Villareles y Vereda La Independencia hace un llamado a la Administración Distrital con el fin de que le sea solucionada la problemática que presentan debido al mal estado en el que se encuentran algunas de sus vías y la no señalización de tránsito en un reductor de velocidad. Para que el señor alcalde, concejales y demás entes, tanto también como inspección de tránsito y transporte nos puedan dar la mano de colaborarnos con la ayuda del arreglo de esas vías y de la señalización de los reductores de vías que están desde el supermercado Zapatoca, la subida de Pozo 7 hasta la cancha La Polipolvo. Están sin señalización, no se ven y eso ha sido motivo de causa de accidentes, hasta de una vida fatal que ocurrió hace como 15 días en el frente del supermercado Zapatoca. La comunidad espera que esta situación pueda ser atendida por los entes competentes, ya que esto ha sido causa de accidentes de tránsito en el sector.